Hola, buenos días. Lo primero de todo, quería agradecer vuestra asistencia y, por supuesto, daros la bienvenida al seminario que nos ocupa hoy, 100 años protegiendo el patrimonio cultural, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. La inauguración la iba a iniciar Isaac Sastre de Diego, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, que no ha podido asistir hoy. Por lo tanto, voy a dar paso a Carlos González Barandearán y de Müller, subdirector general de Registros y de Documentación del Patrimonio Histórico, que va a dar unas palabras en nombre de Isaac. Gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, el director general ha tenido un problema familiar árabe y no va a poder asistir, pero anoche me escribió y os leo sus palabras. Lo siento mucho, pero no podré asistir a la inauguración del seminario. Por favor, me gustaría que traslades mi tristeza por no poder estar. Considero a la Junta uno de los mejores inventos en la historia de la Administración española. Que sea centenaria es la demostración de la eficacia de esta herramienta de defensa, protección y enriquecimiento del patrimonio histórico español, perfeccionada con el tiempo a través del desarrollo legislativo. Es la mejor manera de hacer realidad la ley de patrimonio histórico y el propio mandato de la Constitución española. Por todo ello, mis felicitaciones y mi orgullo por la enorme labor que desempeñáis. Siempre a tiempo, como una máquina perfectamente engrasada, que siempre sabe lo que debe hacer. Un abrazo muy fuerte. Isaac Sastre de Diego, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Por lo que a mí respecta, como subdirector general de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico, dentro de cuya subdirección está la Secretaría de la Junta, pues es un auténtico orgullo y una alegría inaugurar estas jornadas, en la que vamos a recordar o vamos a celebrar los 100 años de este organismo colegiado, pues uno de los más importantes en el ámbito de las bellas artes y, sin duda, el más importante en el ámbito de la protección de bienes móviles del patrimonio histórico. Quiero agradecer ya desde el principio toda la ayuda en la elaboración y en la gestión y en la coordinación del seminario de la subdirección de Marta, del Instituto del Patrimonio Cultural de España, sin cuyo trabajo y apoyo no habríamos llegado a estar hoy aquí sentados. En cuanto a estar aquí sentados, pues también es una alegría volver a este auditorio, después de casi dos años y medio, y volverlo a ver lleno. Creo que es el primer seminario desde la pandemia en el que hemos intentado llegar hasta el límite del aforo del auditorio. Así que, bueno, es una alegría. Veo muchas caras conocidas y, bueno, espero que resulte interesante para todos. Marta. Muchas gracias, Carlos. A continuación, vamos a escuchar unas palabras de Marta Hernández Azcutia, subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Buenos días a todos. De la misma manera que ha comentado Carlos, yo también estoy muy contenta de ver a tantísimas personas conocidas entre el público, compañeros y amigos. Y quería explicar el papel del Instituto del Patrimonio Cultural de España en este caso concreto ha sido el de organizador de las jornadas, como ha comentado Carlos, para lo cual tengo que explicar que ha sido un esfuerzo muy grande el que se ha realizado desde el Instituto este año para sacar en tiempo récord el programa formativo de 2022. El esfuerzo que ha realizado el área de investigación y formación del Instituto ha sido impresionante. En el caso de hoy, quiero dar las gracias especialmente a Vicky Calandra y a María José Suárez, que ya no está trabajando en el Instituto, pero que ha seguido haciendo el trabajo de coordinación y de organización de esta jornada de hoy. El IPCE también contribuye al trabajo de la Junta en diferentes aspectos y en cierta medida. ¿Cómo lo hace? Llegando donde la inspección visual de los bienes culturales no llega, aportando, por una parte, el trabajo de los conservadores y restauradores expertos a la hora de analizar las obras de arte que pasan por la Junta de Calificación y también realizando pruebas diagnósticas en sus laboratorios, desde análisis físicos, como radiografías, hasta técnicas que requieren un equipamiento muy complejo. De esta manera contribuyen al conocimiento de los bienes culturales, aportando información que puede tener que ver con la datación, con la autenticidad o con el origen de estos bienes culturales. En no pocas ocasiones, estos trabajos se realizan a instancias de procedimientos judiciales y como peritajes, en los que la investigación acaba resultando clave. No me voy a extender, porque la jornada de hoy va a ser larga y profunda. Vamos a conocer en profundidad qué es la Junta y qué hace la Junta. Y solo quiero desear a todos los asistentes que la jornada de hoy sea fructífera. Y ya sin más, doy paso a Carlos González Barandiarán, deseándole quizás otros 100 años más de Junta de Calificación. Gracias, Carlos. Bueno, pues si lo… Bueno, si breve, dos veces, bueno, pues con esta dejaríamos… Daríamos por inaugurar a la jornada. Simplemente un apunte diciendo que durante la mañana veremos un poco cómo se ha ido desarrollando a lo largo de estos 100 años el trabajo de la Junta. Luego tendremos el descanso para el café y dos ponencias más de los jefes de servicio de importación y exportación. Y del jefe de servicio de adquisiciones que os contarán cómo funcionan los procedimientos actualmente en el seno de la Secretaría de la Junta. Y para la tarde hemos reservado lo que será más novedoso para todos, incluidos nosotros, que es las mesas redondas, en las que creo que por primera vez en 100 años van a poder estar simultáneamente sentados en la misma mesa. Varios de los presidentes que se han ido sucediendo en el siglo XXI y en finales del siglo XX. Y a continuación, otra segunda mesa redonda en la que varios de los vocales simultáneamente van a poder hablar sobre las adquisiciones de bienes culturales. A todos estos profesionales les habréis oído hablar, no una, mil veces en sus respectivos ámbitos de trabajo, sobre las materias que son su especialidad. Pero lo diferente en esta jornada va a ser que van a hablar de su papel de miembros de la Junta y van a contrastar entre ellos en algo que puede ser parecido a lo que acaba siendo una reunión de un pleno de la Junta, debatiendo sobre patrimonio histórico y sobre adquisiciones, procedimientos, problemas, soluciones, etc. ¿De acuerdo? Pues sin retrasarlo más, vamos con la primera ponencia. Lo primero, bueno, antes de dar paso a la primera ponencia, sí que quería hacer unas breves indicaciones de carácter práctico. A la entrada os habrán entregado una carpeta, ahí dentro tenéis el programa para seguir el horario y una libreta también. Sí que os rogamos puntualidad a la hora de acceder, tanto después de la pausa del café como después de la comida, pues para no demorar mucho ir en tiempo y que no se produzcan aglomeraciones. Por otra parte, y con respecto a los certificados de asistencia, se van a entregar hoy físicamente al finalizar el seminario en papel a la salida. Se entregarán siempre y cuando se haya asistido a la jornada, tanto de mañana como de la tarde, y hayáis firmado tanto ahora al entrar como cuando, bueno, al ingreso al auditorio, y luego se pasará una segunda vez después de la comida, antes de que comience la sesión de la tarde. También me indican que va a haber un turno de preguntas al finalizar la sesión de la mañana, después de las tres ponencias, de una y media a dos. Y eso sería todo. Disfrutad del seminario. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Vamos a recibir a los coordinadores del seminario, a María José y Ángel, y ya os dejo con ellos. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en esta sala, asistiendo a la celebración de este seminario, y sobre todo a aquellos que nos escuchan desde casa. Como coordinadora de este seminario, junto con Ángel Rivas, que lo tengo a mi lado, yo quería agradecer las palabras de bienvenida, las palabras de agradecimiento de los dos subdirectores, tanto de Marta como de Carlos, pero también permítanme que yo también dé los agradecimientos a todas aquellas personas que no les ponemos cara, pero este seminario no es posible sin un equipo de trabajo que está detrás y hace posible este engranaje de seminarios y de actividades formativas. Por ello, yo quiero agradecer muy encaracidamente al servicio de formación e investigación con María Martín Gil, con Victoria Calandra y con Carmen Caro, pero también quiero agradecer a todos los que nos han apoyado desde la otra subdirección y, fundamentalmente, a los becarios Formarte, que con entusiasmo y con mucha voluntad también nos están ayudando a que este seminario sea posible. Pero, sobre todo, este seminario no sería posible sin la cálida acogida que ha tenido desde que lanzamos su apertura. Así que mi agradecimiento es, por supuesto, a todos ustedes que hoy nos acompañan en este seminario. Y, sin más, yo voy a dar paso a la primera de las comunicaciones, a la primera ponencia, que corre a cargo de Ángel Rivas. Su currículum es muy extenso, pero de una forma resumida voy a hacerlo, ¿vale? Va diciendo que es licenciado en Historia por la Universidad Convolutense de Madrid, doctor por la Universidad de Barcelona. Desde el 2008 forma parte del Cuerpo de Facultativo de Museos. Desde el mayo del año pasado es secretario de la Junta. Y una actividad y un trabajo que compagina con su actividad docente vinculada al Departamento de Historia del Arte de la Universidad Convolutense, donde imparte clases en diferentes grados y en máster también de museología, ¿de acuerdo? Su conferencia nos va a trazar esa trayectoria de la Junta de Calificación a lo largo de estos 100 años, abordando aspectos que tienen que ver con su erigen, con su evolución y con su presente. Entonces, sin más, le doy paso y espero que disfruten muchísimo de este seminario que hemos preparado con tanto entusiasmo y con tanta ilusión. Gracias a todos.